Ahora tenemos a Luis Garbín, que es el gerente de Agrícola Garbín, que muchos de vosotros conoceréis la empresa de aquí, y la provincia tiene el título de la realidad de la práctica, una empresa familiar con orientación social. Entonces, bueno, pues yo creo que lo primero agradecer tu presencia aquí y poder contar con directivos, que sabemos que vuestras agendas están ocupadas y apretadas, y dejar de crear valor o ganar dinero para venir a compartir tus conocimientos con nosotros, pues siempre te agradecer. Así que, bueno, nada más a que dar bienvenida y te he quedado la palabra, también. Buenas tardes, yo no soy ponente, no soy docente, soy un empresario y poco cualificado. Porque hoy en día es complicado estar en el mundo en el que vivimos. Lo primero, agradecer a Santiago su invitación. Lo segundo, deciros que si es uno es afortunado. Qué suerte tenéis. Me ha encantado escuchar a David. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho escuchar a Santiago y a Rafa. A los tres, me hubiera gustado haber tenido tiempo para haber venido al curso en el que estáis haciendo. Soy empresario. Entonces, para mí, todo el enfoque y todo lo que os voy a aportar, que no va a ser mucho, porque creo que información y nociones os ando un montón, os voy a dar a lo mejor a mi propia experiencia, ¿no? Pero sí me gustaría saber de los que tenéis aquí quién pretende ser emprendedor o empresario. O emprendedor primero y luego empresario. ¿Hay alguno que tenga esa inquietud? Uno, uno, dos, tres, pues. El resto os podéis ir porque seguro que no táis. Dicen que el resto es funcionario. No os vayáis porque no os da los créditos. Bueno, ya sé bastante, ¿vale? He ido a una circunstancia de no poder preparar un PowerPoint, pero os tengo más o menos la idea de lo que para mí da responsabilidad social corporativa. Soy gerente y socio de una empresa familiar de tercera generación. Soy socio en tanto por ciento y gerente porque lo han escogido mis colaboradores en la empresa. En mi empresa no hay trabajadores, mis empleados son colaboradores. Y para mí la responsabilidad social corporativa no va tanto de cara al mercado, sino de cara a las propietas. Yo creo que las partidas en las empresas de responsabilidad social corporativa van muy parejas a la publicidad. En esa misma partida se lo van. Bueno, por desgracia es un modo de estar en algo que está de moda o que es un auge de trate por diez años o doce. Yo hace diez años, parte de la empresa se dedica al comercio exterior e hicimos una web de comercio exterior, que es la Binar Resolution, donde, bueno, pues hemos puesto los proyectos que hacemos. Hacemos proyectos en África, sobre todo. Llave en mano de proyectos agrícolas y maquinaria, ¿no? Hacemos unos proyectos globales que son bastante chulos y ahí sí vemos que nuestra responsabilidad social corporativa se plasma en el mercado, ¿no? Porque, aparte de vender, pues colaboramos mucho en la formación, en la puesta en marcha, en el punto de ramo de los proyectos durante distintos años. Hemos estado en Angola, en Guinea, en Sao Paulo de Príncipe, en Nigeria. Bueno, pues hemos participado y colaboramos en bastante proyectos. Y en algunos hemos colaborado de un modo altruista para, a lo mejor, una pequeña agrupación de monjas y, bueno, pues hemos participado. Yo creo que ahí es donde más en mi empresa ha puesto la responsabilidad social corporativa al servicio de las personas. Entonces, quitando que a corto plazo o en la última moda, pues se está utilizando mucho como publicidad para darle una imagen buena o moderna o de última generación a la empresa, pues para mí la responsabilidad social corporativa en mi empresa la ha dividido en tres etapas, ¿no? Una que es a corto plazo, que es pasar de las palabras a los hechos. Quiere decir que yo como gerente, cuando quiero participar o colaborar en algún proyecto de este tipo, lo primero que hago es implicar a las personas que colaboran en mi empresa. Es hacerle ver que realmente es interesante, que debe ser un esfuerzo común, porque la empresa va a destinar unos recursos, muchas veces económicos, pero también hay que hacer recursos humanos. Y para eso, pues trabajo mucho y hago llegar a los colaboradores el proyecto. Para que participen en mayor o menor medida, siempre lo dejo a su encender, es una decisión libre, pero si ellos entienden que está dentro de su forma y de su interés personal, pues así va a ser. La segunda etapa es a medio plazo. Ahí es donde intento delegar las tareas a los colaboradores. Quiere decir que ellos den un paso adelante y que sean realmente prescriptores de esa actividad, que ellos tomen la iniciativa. Bueno, pues hemos contratado personal con discapacidades en verano, he hecho eventos, participamos en jornadas, estamos en muchos actos de cualquier tipo, pero yo siempre intento que los colaboradores participen y ellos tomen la propia iniciativa en lo que es la responsabilidad social de la empresa. Y la tercera etapa, que es una etapa a largo plazo, es lo que llamo hacer prescriptores. Eso, estamos trabajando en ello y lo que estamos intentando es destinar unos recursos de la empresa, bien sea económicos y también, como he dicho en principio, recursos humanos, donde los trabajadores creen sus propios proyectos. De cualquier índole, hacemos grupos de trabajo y, bueno, pues, ahora estamos inmersos en dos o tres cosas distintas y ellos toman las propias decisiones, tienen sus recursos y trabajan con las distintas personas de la empresa para participar en la responsabilidad social de la empresa. Como decía, somos una empresa que llevamos 80 años en el mercado y hay valores que tenemos muy claros. Primero, que es fundamental, que las empresas no forman las personas. Nosotros en estos últimos 10 años o 12 años de crisis, pues hemos tenido la suerte de incorporar a 4 o 5 personas que si no hubiera habido la crisis que ha habido y las empresas que no han tenido decisiones de ellos, pues no tendríamos la suerte de tenerlos porque son buenas personas, son gente que están implicadas en su puesto de trabajo y que realmente no asumen la responsabilidad y están en continua formación para poder ser más productivos. Y otra cosa que es muy importante, que por ahí es el enfoque del, yo creo, en la responsabilidad social, es que los dueños y los jefes de las empresas son los clientes. Sin clientes no hay una empresa. Yo les digo a los chicos, a un mes, que les digo, mira, es como si el Real Madrid se presenta a Barcelona y no está la televisión ni hay nadie que los vea. Sería un juego más a los mismos minutos, ¿no? Entonces siempre hay que tener un enfoque a los clientes y que yo soy, en muchos casos, parte compradora, pues yo siempre me gusta que las empresas que tienen, que realmente aportan al sistema, que cumplen las normativas, que son empresas serias, que realmente piensan en el futuro, porque todos tenemos hijos y en dejar el mundo como tiene que quedarse para que mejor no disfruten de ello, pues para mí siempre es una empresa que tengo en cuenta a la hora de trabajar con nosotros. Y no quiero aburridos más. Yo os animo a que emprendáis, soy el poco de los que queréis emprender, no todos podéis ser funcionarios. Y a mí siempre viene una frase que dice, o que dijo Steve Jobs, dice que si no trabajas con tus sueños, trabajabas con los sueños de otros. Y para mí eso es una máxima. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Fácil. Sí, yo cuando empezasteis con el tema a concienciaros de la importancia, o de que existía esto de la responsabilidad social. Bueno, pues... Porque estas generaciones significa que esto a tu bisabuelo es el que lo empezó. ¿No? No, no, no. Una empresa... Sí, sí, negocio. A la empresa que quiere mantenerse en el tiempo y que tiene los valores. Ahora se llama responsabilidad social corporativa... Sí, pero yo me refiero a eso. Que todos los valores, hay que ser bueno, ético, eso, sabemos que desde que nos hacemos que es lo que nos inculcan normalmente. Pero quiero decir, como empresarios, es decir, esto de la RCT, ¿qué es? O sea, porque yo estoy segura que muchos empresarios todavía no saben lo que es. De hecho, en el 50% de la población no tienen ni idea de lo que es. Pero hay muchos empresarios tampoco saben lo que es. Sobre todo las pymes. Muchas pymes, bueno, las grandes sí, porque ya... Pero las pymes muchos no saben lo que es. Y yo digo, ¿cuándo empiezas a ser conscientes de que esto ya no era simplemente una voluntad y una personalidad de la empresa, sino que era un valor añadido y que... ¿Cuándo? Bueno, mira, yo en mi empresa siempre la planteo a dar un plazo. Cuando tú planteas la empresa a dar un plazo, a nosotros nos pasamos. O sea, en mi empresa hace 25 años, o 30 años, no recuerdo, yo era muy pequeño. Tengo 42, pues tenía los 30 años. Vi una inspección de asignas en mi empresa. Y claro, la primera vez que entra una inspección de asignas en una empresa, eso es, pues, que se muera. Y cuando acabó la inspección, los inspectores vinieron a no la buena en mi empresa. Y ahí, que parece que es un detalle, para mí eso es una responsabilidad social. El adaptar al sistema, el particular sistema, un modo legal, ordenado, ser honesto. Pero eso, como una tradición, como una actitud que era una tradición, una forma de ser de una persona, que era íntegra por su forma de ser, y lo que me da sorpresa, ¿cuándo fuisteis conscientes de que esto era el TRSC? Y yo dije, ¿esto qué significa? Colaborar con el sistema. Mira, nosotros ahora tenemos, vino una chica en prácticas, hace 5 años. Son cosas que cuento, pues, esta chica, nosotros cuando pasa mucha gente en casa, colaboramos con los institutos, y detectamos que esa chica estaba pasando una situación muy extrema. Porque se veía que en un proceso hablamos con ella, la chica se sinceró, su padre no había quedado sin trabajo, tenía una deficiencia, o sea, vimos una gran cantidad de factores, al menos de ella, bueno, pues, esa chica le dijo, bueno, pues, te vamos a pagar, ¿por qué va a dejar estudiar? En septiembre te vamos a pagar los estudios, hasta que acaben los estudios, estuvo dos años estudiando, nosotros nos pasaba la factura, del libro, matrícula, eso lo hablamos. Y aparte, vas a venir todos los sábados a la empresa, a la edad de alta, a trabajar 4 horas para que tengas un acceso de ella. Bueno, pues, esa chica viene 4 días en semana, 3 días en semana a la empresa, lleva 5 años en la empresa. Para mí eso es una responsabilidad social, o sea, por eso, ¿cómo era? ¿Cómo era el pino? Es que es una cosa que tienes que poder explicar. Nosotros tenemos ahora, hay un trabajo en la empresa que lleva 45 años, entro con 3, entro con mi abuelo, mi padre y yo. Yo le he limpiado su zona de trabajo cuando era pequeño, y ahora soy su jefe. Bueno, pues, para mí es una persona igual que yo. Yo conozco su casa, su vida, su familia, y su hijo está trabajando en la empresa. Su hijo está haciendo otras cosas, ni que hace un puesto de trabajo, a lo mejor él está trabajando en la empresa. Pero es que una empresa que se plantea en algún plazo, tiene que cuidar a sus trabajadores. Yo, hay una cosa que hago todos los días, yo todos los días voy a la mano a mis trabajadores en la empresa. Yo sumo 24, pero o sea que no está, porque hay que trabajar a turnos, hay que trabajar en una semana, pero yo todos los días les toco, los veo, les toco la cara, les llevo a sus preguntas, o sea, cómo se llama sus hijos. Me gusta. Creo que las relaciones con las personas y a largo plazo son las que ha de éxito. Y os he dicho, que para mí lo más importante en mi empresa son las personas. Yo me he ido el peor de mi empresa con mi experiencia. El peor, ¿eh? Mi interpretación de lo que hacéis es que nosotros estamos acostumbrados con el plan teórico. Entonces, nosotros decidimos la responsabilidad social, pero la responsabilidad social no la hemos inventado nosotros. La responsabilidad social estaba ya antes de que nosotros la conceptualizamos. Lo que pasa es que vosotros, de manera intuitiva, lo habéis aplicado y ha habido alguien, un teólogo, un profesor o alguien, que se ha puesto a escribir sobre la responsabilidad social, pero porque era un hecho palpable en muchas empresas que estabais iniciando. Es decir, hay veces que, digamos, los académicos vamos detrás de los... O sea, quiero decir, a lo mejor no siempre es así, pero hay veces que es así. Es decir, que la empresa va haciendo determinadas cosas y nosotros tenemos que describirla y explicarla en el plan teórico a los chicos para que luego la apliquen también. Pero en muchos casos, este es un caso, es decir, no es que yo, probablemente le he inspirado a nadie lo que era responsabilidad social, sino le pregunté, esto se podría... O sea, tú lo ponías en práctica y luego le pusiste el nombre. Para mí la responsabilidad social es que yo tengo... Yo soy un perigo, a mí me han pasado un testigo, que tiene un ejercicio, que tiene un saber hacer, que tiene una cultura expresa, que tiene una cultura expresa, perfectamente, una escala definida, y mi mayor responsabilidad es pasarse lo siguiente. Que durante ese proceso consiga que la empresa crezca, se desarrolle, se adapte al medio, sea más dinámica, sea más competitiva, sea más productiva, eso está lo que es necesario, si no, no es necesario, que sea rentable, por supuesto, yo oprimo la venta de mi empresa, pero no solamente mi rentabilidad, sino la rentabilidad de las personas que están en casa, nosotros, todo el mundo cobra productividad, y yo tengo trabajadores que cobran un salario mayor que yo, muchos meses, y yo me redujo, me redujo de la tuya, no tengo ningún problema, porque cuando tú tienes un proyecto a largo plazo, parece que ganar dinero es muy importante, pero cuando uno come, vive, pues tienes una necesidad curiosa, yo me dice, mira, yo creo que, a mí, yo es que tengo un yate de 60 metros, que no tengo ninguna ilusión, yo tengo otros conceptos de vida, porque me han impulcado una cultura de empresa familiar, entonces, para mí es fundamental que el siguiente, que corresponda, o con testigo, como es el mío, y en eso trabajamos, nosotros, con nuestros hijos, participan mucho en la vida, y están muy pendientes de lo que pasa en la empresa, que luego decidirán lo que quieren ser, porque ninguno estamos obligados, pero yo tengo la obligación de pintar a mi, con la pintura de la empresa, y eso se llama, como es el mismo, para mí es una responsabilidad social, porque convives en un hábitat, porque yo, cada día que yo pido un cliente, me llevo mi gusto, porque, cuando convives, y convives con una serie de personas, que son tus clientes, y si ellos no vienen a casa, yo, yo tengo el primer día, y eso les digo, si aquí un día, ya está en el cliente, ya podemos ser lo que seamos, pero es que cerrar, y cerrar, pero es que los animo a aprender, chicos, hacerme caso. Luis, una pregunta, que yo ya sé la respuesta, porque en alguna ocasión, lo has comentado, pero, ¿qué nos diría un empleado, ese empleado, que hace un empleado, que lleva 45 años, dentro de la casa, si nosotros les preguntamos, ¿cómo se siente, en su puesto de trabajo? porque claro, podemos pensar que, desde el punto de vista del directivo, hay una visión, y luego desde el punto de vista del empleado, pues puede ser justo la montana, ¿no? Bueno, es decir, yo teniendo en cuenta, que como gerente, todas las cosas buenas que hace, pero habría que preguntar, también al empleado, ¿qué nos diría? te lo digo porque, sabes que el trabajo que hicimos nosotros, comparaba, las dos de visión, ¿qué nos diría él? Si le preguntáramos a él directamente, ¿qué es para él la empresa? Bueno, yo lo he hablado con él muchas veces, porque, bueno, pues fue una relación muy personal con él, y, y él, bueno, pues él ha hecho su vida en casa, toda su vida, entonces, ¿realmente qué te diría? Pues no sé exactamente, porque no sé las palabras que te diría, pero que se está en casa a 45 años, y él, por ejemplo, siempre dice una cosa, mira, a mí, pues yo tenía un tío con un guerrero, y dice, tu tío, no has titeado, va a dar un chale, pero eso sí, yo no he dejado de cobrar un mes al año, desde que estoy, todos los finales de mes, desde que estoy trabajando, no soy el único de decirle, en tu casa, hemos trabajado, por supuesto que han trabajado, por supuesto que imagino que habrán tenido, fase donde estaban, mejoras, estaciones, después de 45 años, pero su costa trabajando ahí, fue decírselo, eso vino al instante, o sea, que al final le habré hecho hijo, está aquí, que esto es un proyecto, y es una empresa del futuro, bueno, yo estuve muy satisfecho con su trabajo, y con su dedicación, aun a pesar de que, ya no es, ni la décima parte productiva que era, pero no le puedo, o yo le tengo, a otras tareas, pues a otras cosas en la empresa, porque tiene 58 años, no tiene 30, pero, si Dios quiere, y si la salud se lo permite, él se cuida en la empresa, sí, eso lo tengo clarísimo, que hacía mi tarea, que ese señor se cuide en mi casa, no lo entiendo a otra manera, a la empresa familiar, se la acusa muchas veces, pues de eso, que lo puesto de la dirección, lo ocupa a la familia, que no se debe impartial, con respecto a los miembros de la familia, o no miembros de la familia, pero luego, cuando preguntamos a los empleados, si preguntamos a los académicos, a los universitarios, le decimos esa característica, para que el estudio, va a ser esa característica, si es la empresa familiar, que trata de forma desigual, a los miembros de la familia, a los miembros de la familia, pero es curioso, cuando preguntamos a los empleados, no familiares, así que esas familiares, que ellos se sirven, como parte de la familia, por lo cual, eso, que a veces los teóricos, nos inventamos, en el caso de la responsabilidad social, es verdad que ha habido, como consecuencia, de la práctica que se hacía, pero en el caso de la empresa familiar, ocurre casi lo contrario, es que son etapas, al final, nosotros hemos pasado, a la tercera generación, hemos diversificado, mucho la empresa, y entonces, nosotros, yo llevo una responsabilidad, en la empresa, y cada socio, lleva una responsabilidad, porque al final, tienes que convivir, en una sociedad, al final, tienes que dar el hueco, a los socios, para que se, estén en un hábitat cómodo, donde se desarrollen, donde hay el trabajo que les gusta, entonces, ahí sí, es lo más complicado, en la empresa, en Cajares se pude, pero nosotros, estamos creciendo mucho, en la empresa, tenemos una delegación, ahora hemos abierto, una actividad, estamos trabajando, en cuatro provincias, que realmente, es una actividad muy profesional, que nos maestramos nosotros, los mandos intermedios, son todos externos, en la casa, son todos, y además, son muy autónomos, en un trabajo, nosotros tenemos, un cuadro de mando, que medimos, toda la información, de la empresa, productividad, un montón de factores, de cada actividad, unidad de negocio, que llamamos, pero funcionan, de un modo autónomo, yo, la tienda de Toledo, cuesta dos meses, pero yo, todos los días, veo la actividad, porque hay un recorso de información, todos los días hablamos, pero no tengo, esa necesidad, de estar presenciando, el mundo responsable, que tiene un presupuesto, las tareas que cumplir, y si me necesitan, voy, pero si no, pues no tengo, que estar a diario, viendo, si algo, si pierda, si va, si viene, si está, si no está, eso yo creo que es un sistema arcaico, y que en el mundo de hoy, ni ningún gerente, ni ningún colaborador, lo quiere, o sea, eso yo creo que estamos cada día más, más adaptados al mundo, que el cliente, yo lo que ya estuve leyendo, que lo último, que está haciendo la empresa privada, los ejecutivos, o los responsables de la empresa, empiezan a trabajar, a las 5 de la mañana en casa, a las 8 van a la oficina, ordenan sus equipos, hacen sus tareas, en el gestión de administración, y a las 11, se van a su casa, o a los que les dé la verdad, si ya han hecho sus tareas, yo que soy de madurez, yo muchos días, hoy me he levantado a las 5 de la mañana, pero no me manda nadie, pero he adelantado a un montón de trabajo, porque tenía que venir aquí, y por otras 5 de la mañana familiar, pues yo tengo empresa hoy, dos horas, pero yo esta mañana, le pregunto mis tareas, es una cuestión, o sea, yo le digo, es una cuestión de tú a tú, al final, si el colaborador no asume responsabilidad, no es capaz de ser productivo, no es capaz de saber que tiene unas tareas, que hace en la empresa, con su propia función, pues, yo no doy una voz a mi empresa nunca jamás, yo odio a Fócil, claro, si no se trata a una persona, y explicarle que está, debiándose del presupuesto, o no está entendiendo como se tratan los clientes, o no hay cosas que no me gustan, nos estamos viendo la voz de Fócil, pero la forma está cambiando radicalmente, ¿os estoy pegando fuerte? No, yo tengo una pregunta, siendo de aquí de Talavera, ¿cómo repercute positivamente, o de qué forma nos repercute, las acciones que hacéis fuera de él? porque yo que soy de Talavera de toda la vida, no tenía ni idea, que por ejemplo, hacer un trabajo de Talavera. Bueno, al final, nos repercute en los mercados, no en Talavera, nosotros, cuando vimos venir a la crisis, y cuando yo asumí la responsabilidad de la empresa, entendí muy clara una cosa, que la diversificación es la clave de éxito, para nosotros, pero también la especialización, o sea, en cada cosa que hacemos, necesitamos ser especialistas, y en los proyectos que hacemos, el comercio exterior, bueno, pues es una actividad que no es contiva, porque son proyectos que dependen de subvenciones de organismos multilaterales, o países que tienen proyectos adjudicados de distintos tipos, y bueno, pues eso nos permite nutrir a la empresa, de una facturación, de un conocimiento, de nuevos mercados, de nuevos clientes, que antes eran para nosotros imposibles, porque bueno, trabajamos con grandes ingenierías españolas, y colaboramos con ellos, y estamos juntos, al final te aporta valor a la empresa, para mí, todo lo que sea diversificar, te aporta valor, y no dependencia a un solo proveedor, o a un solo mercado, o te aporta su sustancia a la plaza, es un poder, si se te cambia el mercado, poder desviarte, y afrontar esa caída de facturación, esa actitud facial, y otras actividades distintas, porque ya estás dentro de ellas, pues, ha salvado a muchas, o nos ha salvado a muchas empresas físicas, pero uno de los problemas más grandes, que tuvo Talavera, fue la dependencia en un solo sector, y que los empresarios, eran empresarios a corto plazo, la gente no miraba a algún plazo, miraba en el crecimiento a corto plazo, y eso hizo que no tuvieran suficiente base, para poder mantenerse, cuando hay una revacacia, pero eso hay que aprender, y eso hay que aprender, y han dicho cosas muy interesantes, y para mí son fundamentales, el observar, el dedicar, el escuchar, el hablar con personas, yo cuando quiero aprender algo, viajo a lo que tenga que ir, busco a gente que tenga talento, le llamo, le presento, con todo el mismo ayudo, y le pregunto todo lo que tengo que preguntarle, y en el 100% de los casos, no he satisfecho y contento con una tata, porque si tú tienes intención de aprender, y es una persona humilde, y con un buen criterio, normalmente la gente no tiene el problema, y la gente no tiene el problema, pero es una tata. Una pregunta, un comentario, es como es posible, es como facilitar la parte de responsabilidad social, y la parte económica y financiera, a lo mejor no sé, yo creo que, quizás, quizás, vamos a ver el concepto de maximidad de valor, perdón, de maximidad de beneficio, habría que hablar más de maximidad de beneficio, posible, de posible, dentro de lo posible, porque hay que escribir a muchas cosas, y, si se puede ganar más, pues sí, pero, quizás sea más importante, ganar un poco menos, y tienes que el rendimiento sea más estable. Eso es lo que yo decía antes, que el beneficio máximo, que indicaba el máximo beneficio, por un beneficio sostenible en el tiempo. es la forma de decir, bueno, ¿qué más es más importante? Que venga un chorro, o que venga un chorrito, pero que tú le detienes. Ese es el tema. Es decir, a veces, tienes que pensar, que la cuestión tiene que ser sostenible en el tiempo, si no tiene sentido, si no tienes una visión a largo plazo, si no tienes una visión de pasar a tus hijos, a las nuevas generaciones de empresa, en este caso, que las cuidas con mucho cuidado, porque a ti te han dado cuidado, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tu preocupación viene fundamentalmente por ese lado, ¿no? Por el lado de transmitir a la nueva generación, lo que a ti te han transmitido, a menos. En ese sentido. Yo, para mí, sería un fracaso personal, que la empresa no tuviera que publicar. Eso. Eso, ¿por qué? ¿Por qué? Al final, a ti te han dado, yo siempre digo, yo he hecho una carrera de fondo, cuando me he hecho un testigo, pues, en el pasado, es una carrera, hay un equipo, que te ha hecho esperando que tú pases el testigo, entonces, cuando tú tienes, esa sensación de responsabilidad, pues, dejas muchas cosas, que pueden ser interesantes, o dejas muchas cosas que hacer, o de hacer, que a corto plazo, puede ser, porque tu material no es un salario de plazo, pues, muchas veces, mira, que no me interesa. Nosotros, no hemos invertido en ladrillos, no hemos invertido en bolsas, no hemos invertido, nosotros hemos invertido en los planes. Y, durante años, parecía que había mercado tan fácil, tan sencillo, tan, 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 porque era un proyecto a largo plazo. Y yo, si tuviera un proyecto a corto plazo, a lo mejor, me iba el casino. Me formaba la divisa, a un día, dejaba perdida, y si te ha dado bien, y si no, te hacía, me iba. Aprender. Pero cuando un proyecto a largo plazo, pues, te plantea la cosa, pero bueno. Y siempre hay oportunidades, de enriquecerse, a corto plazo, pero hay que asumir a los diez. Cuanto más rápido, sea el enriquecimiento, normalmente mayor es el riesgo que sube, de perderlo todo. suele ir equilibrado o hace por tu contra. Normalmente la reacción supone ser. ¿Tejor? Los principios económicos y financieros no son nada, pero yo siempre recuerdo que nos explicaban, pues, que las empresas crecer y consolidar, crecer y consolidar. Entonces, eso de crecer, 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 no es sostenible. Si lo queremos mantener en el tiempo, entonces, ¿qué sigue eso? Lo entiendo. Y de ver, digamos, el emprendimiento, o la liquidez. crecer y consolidar es fundamental. Un paso y consolidarlo. ¿Por qué? Porque te permite afinar. Yo digo que mi empresa tiene una facturación media para ser una empresa, como somos una empresa familiar, pero yo digo, ya no quiero facturar tan más. Lo que quiero es que suene armónica. Porque cuando suena bien, cuando una cosa suena bien, es más productiva la gente, los canales de comunicación entre las personas que son fundamentales en la empresa, que es, que se hagan los pedidos, que se organice, que el otro sepa dónde está uno. Todos esos canales que hacen que todas las personas fluyan entre sí y que fluyan bien, eso es productividad. Y eso es dinero que va directo a vale, a beneficio ante impuesto. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes que pierda la facturación y pierda los costes, cada cosa que ha finas es dinero. Entonces, no solamente es el crecimiento que es el que te puede llevar, al gastar los volúmenes es suficiente para mantener una estructura, pero cuando lo tienes, muchas veces es consolidar. Para mí eso es fundamental. Pero hay que tener un volúmen también, porque si no tienes un volúmen, pues, con los márgenes, con los que el trabajo, me diría, cualquier actividad, pues es muy difícil mantenerse. Pero eso también va, pues, en elaborar un buen plan de negocio en la empresa, porque eso también cuesta hacerlo, pero hay fórmula. ¿Alguna última, un comentario? Aunque ya no, estemos fuera de la hora de la revista, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Gracias por invitarme. Te auguro. Y seguro que alguna de las ideas que hemos aportado entre todos, pues, que la hará en la retirada de todos los futuros directivos y especiales.